Ok, ese sí fue inesperado, puntos, por que nadie se lo esperaba, sinceramente, o sea. Ok, esa no la esperaba, sentía que vivía ahí, bocadillo, esa es la rana, está obvio. Está claro, está clarísimo desde que la vi, ese estaba evidente. No puede ser, no puede ser. Ya, no, ya, ok, ya basta, por favor. No, no, ya, ok.